Hola, buenos días, bienvenidos al programa de la educación en el departamento de Caldas Aula Abierta, un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas Educal. En este espacio andamos en los temas que le competen al magisterio y vivimos muy de cerca las actividades sociales y sindicales. Mientras tanto, sean todos bienvenidos. A raíz de los señalamientos que le hicieron a la docente Sandra en Cali por parte del partido del gobierno, aquí hablamos de libertad de cátedra. A raíz de la situación que se presentó con la docente de Cali, que pidió a sus estudiantes investigar sobre los falsos positivos y Álvaro Uribe Vélez, hoy más que nunca toma fuerza la libertad de cátedra que ampara la ley. La libertad de cátedra es un ámbito que se viene discutiendo desde Europa. Primordialmente inicia en lo que va a ser los planteamientos del libre pensamiento y libertad de cátedra en la educación superior. Para Colombia tenemos que tener en cuenta que la UNESCO en el año de 1997 va a proponer y va a recomendar el ámbito de la libertad de cátedra. El artículo 27 de la Constitución y la sentencia 588 de 1998 así lo van a reiterar, lo cual es asumido también dentro de la ley 115 de educación. Ahora bien, la libertad de cátedra tiene contempladas tres tipos de relaciones. En un primer momento, la relación centro educativo-profesor en donde no se le puede imponer la manera de cómo va a impartir un tema. Segundo, la relación profesor-estudiante en donde los contenidos pensados por el profesor no van a tener incidencia alguna en los ámbitos de adoctrinamiento o ideología alguna. Y tercero, la relación entre profesor y evaluación, en donde se adscribe a los criterios evaluativos de la institución educativa. Ahora bien, para el caso específico que nos referimos, el de la profesora Sandra del Valle del Cauca, tendríamos que entender que ella está acorde a los estándares y competencias de las ciencias sociales para el grado noveno. Asimismo, está acorde con los DBA que se recomienda para este grado en las relaciones políticas, sociales y económicas del siglo XX y XXI, que es un poco lo que se viene planteando en la actualidad. Esto también debe ser asumido dentro del marco de la Cátedra de la Paz, las pedagogías de la memoria y también las escuelas de paz, bajo las experiencias de aula. Y no olvidemos que también existió una recomendación de 16 metodologías expuesta en la cartilla educar y formar para la paz y cómo hacerlo, que fue publicada o emanada por el gobierno o el alto comisionado de paz. Esto no debe ser motivo para acallar a los docentes o imponer temáticas y menos señalamientos que estigmatizan la profesión docente. La solicitud de reunión con la Secretaría de Educación de Manizales, el avance en la revisión de los pliegos de peticiones en Caldas y cómo avanza el pliego nacional con José Darío López, el presidente de Ducal. Bueno, desde el mes de febrero finalizando le radicamos a las Secretarías de Educación del Departamento de Caldas y del municipio de Manizales, sendos oficios donde le solicitamos la conformación de unas mesas donde la Procuraduría sea garante de las mismas en el sentido de hacerle un seguimiento a los pliegos presentados desde el año 2011 y puntos de los mismos que aún no se han desarrollado, como las negociaciones se sustancian en unas actas y esas actas se convierten en fuerza de ley, pues por eso es que estamos haciéndole una petición a las secretarías para que le hagamos un seguimiento a las mismas y podamos consensuar unas salidas a esos puntos que ya se aprobaron pero que no le han sido reconocidos al Magisterio ni del Departamento de Caldas ni del municipio de Manizales. Es por ello que estamos a la espera de que se nos informe acerca de las mesas de seguimiento y poder iniciar este proceso para dilucidar este tema definitivamente. Bueno, ahí tenemos que informarle al Magisterio que el Gobierno Nacional en cabeza de la Ministra de Educación aún no instala la negociación del pliego nacional de peticiones sociales que radicó el Comité Ejecutivo, pliego que consta de cuatro puntos a saber, uno es el seguimiento a los acuerdos, el segundo punto es la dignificación de la profesión docente. Un tercer punto tiene que ver con la salud y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales y un cuarto eje donde se va a plantear el regreso a las instituciones educativas donde habrán situaciones muy particulares como tales en el sentido de que se decrete el COVID-19 como una enfermedad profesional de los maestros y también que se le entregue a los maestros un auxilio de conectividad y ese auxilio de conectividad pues les sea entregado a cada uno de los educadores igualmente que se establezca la conectividad universal como un principio en estas épocas de pandemia para que los estudiantes puedan acceder a el internet y con ello puedan realizar su trabajo en casa situación que está seriamente comprometida a pesar de que la señora ministra de las tecnologías dijo que iban acá, iban a conectar al 75% de todo el país en días pasados pero lo que vemos es que la realidad que vive el departamento de Caldas en conectividad es que es del 1% y en Manizales se tienen muchas dificultades para este hecho. Por ello es necesario que la señora ministra de educación convoque a la federación colombiana o a su comité ejecutivo a la mesa de negociación y con ello podamos sacar adelante esas peticiones y concretarlas en negociaciones que vayan a beneficiar al magisterio colombiano especialmente el tema de la financiación de la educación y se produzca la reforma constitucional tan anhelada que el magisterio colombiano ha solicitado para que la educación sea donde se inviertan los recursos necesarios para desarrollar la actividad educativa. Nuevamente se reactiva el comité de convivencia laboral, dos miembros de EDUCAL hacen parte de él en la Secretaría de Educación del departamento. Vuelve a tomar forma el comité de convivencia laboral donde EDUCAL tiene su representación para trabajar por entornos tranquilos para el ejercicio de la profesión docente. EDUCAL ha tenido dos representantes en este espacio, está la compañera Gloria Nelfi Salazar y estoy yo, igualmente hay representación de los trabajadores del departamento por el sindicato de empleados que es intrenal y bueno ha salido una convocatoria donde también se está incluyendo al sindicato SUNET que es de trabajadores de la gobernación, también se ha hecho un llamado a la central unitaria de trabajadores para que tenga un delegado allí. Es importante aclarar que la composición del comité de convivencia laboral son cuatro delegados de la Secretaría de Educación y cuatro delegados de los empleados o trabajadores y en este espacio es la primera instancia donde deben llegar las quejas o las denuncias que tengan los docentes o los directivos docentes o los trabajadores de las instituciones educativas frente a presuntos casos de acoso laboral. Entonces esto es importante aclararlo porque muchas veces los docentes o los directivos envían esas quejas a la procuraduría y se pasan esta primera instancia que es el comité de convivencia laboral del departamento de Caldas, particularmente la Secretaría de Educación Departamental. ¿Cuál es el mecanismo entonces que utilizamos para presentar las quejas? Simplemente es una carta, se narran los hechos que se consideran son causales de este presunto acoso laboral en esa carta que se va a entregar al comité de convivencia. Una vez radicado en atención al ciudadano, puede ser a través del correo electrónico de atención al ciudadano y igualmente en el caso de la Secretaría de Educación de Manizales, pues entonces ya entra allí a hacerse una convocatoria a las partes implicadas. Al solicitante y al solicitado se les convocará entonces a una audiencia donde estarán cada uno dando su versión libre sobre los hechos y finalmente habrá una audiencia de conciliación para entrar a llegar a unos acuerdos sobre las situaciones que se están presentando. Reuniones continuas para resolver inquietudes y necesidades, todo por la convivencia laboral de los docentes. Trabajadores de la noche y taxistas se unen por el derecho a la igualdad. Trabajadores de la noche han realizado varias acciones buscando poder trabajar y equilibrar las cargas después de muchos meses de cierre. Hoy vuelve a presentarse la misma situación de hace un año, lo que tiene a punto de la quiebra. Hoy reclaman el derecho a la igualdad. Reclamamos varios derechos constitucionales que nos han sido vulnerados y cercenados durante toda esta pandemia. Llevamos 13 meses donde se han vulnerado el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad, el derecho a una vida digna, el derecho al mínimo vital, el derecho a la no discriminación en concordancia con la igualdad, el derecho de libre asociación, de libre desarrollo de empresa. ¿Por qué lo estamos reclamando? Porque simplemente todas las restricciones que han emanado por parte del gobierno nacional son únicas y exclusivamente para la vida nocturna de las ciudades. Los taxistas, un sector que se ha visto adoptado por los cierres nocturnos, también alza su voz de protesta porque ya no aguantan más y todo su sustento lo derivan de este trabajo. La situación hoy en día está muy duro. Necesitamos que la alcaldía, el señor alcalde se pronuncie ante nosotros porque la situación está muy dura. Nos están invadiendo los carros particulares. Bendito sea Dios únicamente para la comidita porque otra cosita no. Hoy con las políticas gubernamentales han hecho que la protesta sea la herramienta para demostrar el inconformismo. Sectores de la economía que nunca habían protestado, hoy marchan. Entienden que la lucha debe ser en unión. Teresa Zúñiga, secretaria general de Educal, nos habla de alternancia, el paro del 28 de abril y la situación que vive el INEM Valdomero Sanincano. Cordial saludo a docentes, directivos docentes y comunidad que se encuentran observando el programa de Aula Abierta. Debido a que la Procuraduría ha encontrado que varios entes territoriales y alcaldías no han ejecutado los recursos que ha girado el Ministerio de Educación Nacional, pidió a la Secretaría de Educación de Manizanes que informe de las causas del retraso y adelante acciones necesarias. Según el Observatorio de la Gestión Educativa de Empresarios por la Educación, a la Secretaría de Manizanes han llegado 1.562 millones de pesos en el 2020 y 2021 y a la Secretaría de Educación de Caldas 5.226 millones de los cuales ha ejecutado 669 millones de pesos. Educal en reuniones con las secretarías ha solicitado informe de cuántos recursos le han sido girados, cuántos han ejecutado. La Secretaría de Educación de Manizanes informa que de recursos propios ha ejecutado 200 millones de pesos y ninguno del FOME. Igualmente, la Secretaría de Educación de Caldas no ha dado respuesta alguna. Educal envió el 2 de marzo carta a las entidades de control como la Procuraduría Regional y la Personería de Manizanes, primero, para que haga cumplir los acuerdos firmados con FECODE y EDUCAL y segundo, para que vigile la ejecución de estos recursos en el plan de alternancia y también que se cumplan con los protocolos de bioseguridad. Por la negociación del pliego de empleados estatales, por la negociación del pliego de emergencia y por la derogatoria de los decretos de emergencia, entre ellos el decreto 1174 del 2020 que desmejora las condiciones económicas y sociales. El Comando Departamental de Paro propone a la comunidad participar en la caravana y marcha a las 10 de la mañana, saliendo del Parque de la Mujer, llegando a la Alcaldía Municipal para terminar en la Plaza de Bolívar. y a las 5 de la tarde, el plantón en el Palacio Nacional. Vamos todos al paro contra el paquetazo de EDUC. El problema es estructural y se debe a la falta de financiación e intervención en la infraestructura por las diferentes administraciones, lo que ha llevado a desestabilizarlo, marchitarlo, para justificar la fusión o cierre. También la rectora actual que tomando decisiones administrativas que no favorecen a la institución educativa es el caso del cierre de proyectos de inclusión, lo que ha hecho que estudiantes se vayan. El Comité de Defensa del INEM, primero a través de las redes sociales, ha venido visibilizando la problemática para llamar la atención del alcalde, gobernador, que gestionen recursos e inviertan en la institución. El 19 de abril se va a desarrollar una plenaria en el Consejo con el fin de analizar la situación y contribuir a la gestión de recursos. Y el 26 de abril, en la mesa de trabajo, se va a hacer visita a la institución para mirar el estado en que se encuentra y presentar proyectos de acompañamiento para salvar el INEM. Francisco Maltés Tello, él es el presidente de la CUD a nivel nacional, nos cuenta cómo avanza la negociación del pliego de los estatales. Saludos a los trabajadores de la educación, de Caldas, de Educal, a los administrativos, a los directivos docentes y a todos los estatales del departamento. Y les informo que la negociación del quinto pliego nacional estatal no ha comenzado. La negociación en firme arrancará el lunes 19 de abril. Toda vez que hace falta voluntad política del gobierno nacional para aceptar la comisión negociadora propuesta por la CUD, la CTC, la CGT, Únete, la CNT y la CSPC. Que ha cumplido los requisitos que plantea el decreto 160. De todas maneras quiero alertar a los trabajadores estatales que en el proyecto de reforma tributaria anunciada por el gobierno nacional se plantea el congelamiento de los salarios por cinco años. Esto nos debe llamar la atención para continuar en la preparación y realización del paro nacional del 28 de abril. Todos invitados a continuar en la organización del paro nacional. Información de interés general para el Magisterio del Departamento de Caldas y el Eje Cafetero en Aula Abierta. Avanzan las acciones de EDUCAL para buscar que cada vez sea mejor el servicio de salud del Magisterio y cada día recoger inquietudes y necesidades de los docentes a través de los veedores de salud. El pasado 9 de abril se llevó a cabo una reunión departamental de los veedores y secretarías de seguridad social, de municipios, corregimientos y zonas sindicales de Manizales con los directivos de Cosmite Limitada. Tenía un objetivo absolutamente claro. Que con los informes que se levantaran de la prestación de los servicios de salud en cada uno de los municipios fueran sedes tipo A o fueran de servicios de primer nivel y los de sedes tipo D, pues se presentara un informe con un formulario que se había elaborado con los aspectos que contiene el contrato de salud en toda la prestación del servicio. Y que después de escuchar a todos los municipios, corregimientos y zonas de Manizales, Cosmite hiciera absolutamente unos compromisos para resolver las problemáticas planteadas. Dentro de los aspectos más relevantes que se presentó como panorámica de todo el departamento con sus corregimientos y zonas de Manizales, es la queja con preponderancia del no pago de los reembolsos por parte de Cosmite. El otro aspecto tiene que ver con las quejas generales de que es muy difícil la comunicación de los municipios con Manizales donde está la sede tipo A en cuanto a que se resuelvan los temas principalmente en las autorizaciones y en las citas con especialistas. El otro tema planteado tiene que ver con los medicamentos. Se presentó además mucha queja frente a la dispensación de medicamentos completos y de alto costo por parte de Cosmite, pero con más énfasis en que no se entregan los medicamentos completos y que hay muchos medicamentos de control que tampoco llegan a las manos de los usuarios. Otro tema planteado es el problema con las citas de odontología y con la prestación del servicio de salud de odontología. Y en general pues en Manizales se plantean los variados temas que venimos diciendo, las colas en la farmacia, los tiempos para atender a los usuarios en la farmacia del parque médico, se presentan las quejas que hay en las hospitalizaciones, que también en los municipios hay un lío con la remisión del hospital donde se encuentra el usuario a la remisión a camas a Manizales porque tampoco hay una comunicación efectiva entre las instituciones, el hospital de primer nivel con la clínica Aman o con Cosmite para resolver dónde están las camas disponibles para su hospitalización. Es importante el trabajo en conjunto del docente y del vendedor en salud para conocer oportunamente las falencias en la prestación del servicio. Héctor Fabio Rubio, vicepresidente de la organización sindical, en el editorial. Un cordial saludo. Para hablar de un tema tan importante como la democracia hay que hacer varias precisiones. En primer lugar recordar que esta data del siglo V a.C. y que a través de la historia ha tenido una serie de modificaciones o mutaciones y es por eso que hoy podemos decir que el 87% de los estados a nivel mundial se rigen por autocracias electorales y que lamentablemente estas de una manera geográfica se distribuyen principalmente en América Latina donde nos remontan a la década del 90, donde las dictaduras y demás tuvieron un papel protagónico en la manera como se atropellaron los derechos humanos de la sociedad de América Latina. También hacia Central, Europa del Este, son escenarios ejemplares para mostrar cómo las autocracias electorales en este momento y sobre todo en pandemia están tomando unas decisiones sobre todo en contra del pueblo. Si bien es cierto que la pandemia ha acentuado la crisis de la democracia también debemos ser precisos y decir que esta, la democracia antes de pandemia ya ha venido profundizando su situación y sobre todo la manera como los gobernantes han venido modificando el sentido de esto. En América Latina podemos dar ejemplos como el caso de Bolsonaro en Brasil, el caso de Estados Unidos incluso con la presidencia de Donald Trump, nosotros en Colombia con el presidente Duque tenemos un fiel reflejo de lo que es una autocracia electoral con unos resultados lamentables sobre todo en medio de esta pandemia donde ha habido sobre todo unas discriminaciones a las minorías, un uso excesivo de la fuerza, donde prácticamente ha habido una persecución a las libertades, donde ha habido restricciones a los medios de comunicación, a los líderes de opinión y que no solo eso, también podemos decir que ha habido un uso excesivo de las medidas excepcionales que este gobierno ha tomado en medio de esta pandemia. Con una situación lamentable y que se prevé que a largo plazo haya una situación de que estas medidas perduren aún teniendo en cuenta que la pandemia pueda terminar. También podemos decir en el caso colombiano que este gobierno prácticamente dejó nulo la participación del Congreso, el Legislativo ha dejado su decisión, su trabajo en manos del Ejecutivo, por eso este gobierno se ha tomado el trabajo en medio de los 12 decretos de excepcionalidad, ha sacado 115 decretos de ley, 74 decretos ordinarios y que muchos de estos no han tenido que ver con la pandemia. Decretos como el 1174, donde prácticamente metió una reforma laboral, una reforma pensional en contra de los trabajadores y el pueblo colombiano. Ha habido otra serie de medidas, para decirlas rápidamente, que en el caso de la autocracia colombiana, que han tenido que ver con la reglamentación prácticamente al Código Electoral, donde con esto, mientras el pueblo estaba más preocupado por la pandemia, hemos prácticamente visto cómo este gobierno modificó el Código Electoral en contra de las minorías, en contra de la opinión y que incluso apresurando lo que puede ser un voto electoral. Es una situación que debemos estar muy atentos y pues muy probablemente tenemos que estar denunciando. También, en medio de esta pandemia, en medio de esta autocracia, se ha venido presentando un desconocimiento a los derechos laborales, que incluso tienen el visto bueno de la OIT, la ONU sobre todo, pero aquí este gobierno ha hecho caso omiso de esto, el desconocimiento a la misma JED, a los derechos que el pueblo y sobre todo las víctimas han manifestado, este gobierno ha desconocido todos estos principios. Recuerden que tenemos redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, también una página web www.educal.com.co, nuestro correo electrónico educal.net.co para sus comentarios y sugerencias. Si ya están haciendo trabajo en casa, compártanlo con nosotros para que nosotros lo compartamos con la comunidad. Mientras tanto, feliz comienzo de semana. Tiempo de cambio y unidad, se unen voces, se marcha en una movilización pacífica. Nuestro compromiso con pasión es que haya siempre equidad en defensa de la educación. Por el bienestar laboral, la comunidad se une ya. Paz, educal, nuestro compromiso por la educación. Todos unidos siempre en el territorio nacional. Gracias por ver el video. Gracias.